La realización del tamizaje en los primeros cinco días del nacimiento de un bebé es fundamental para detectar enfermedades o deficiencias metabólicas antes de manifestarse y tener un tratamiento oportuno que permite el desarrollo del menor. La prueba consiste en sacar una prueba de sangre del talón del recién nacido y colocar una gota en cuatro círculos del papel tamiz que será enviada al laboratorio. Erika tiene tres hijos, el más pequeño tiene dos meses de haber nacido y reconoció que la práctica de su tamizaje le permitió estar tranquila al saber que no tiene ningún padecimiento que comprometa su salud. Bueno, pues sí es muy necesario el tamiz para saber si tiene algún problema físico o mental o así. ¿Usted se lo realizaron de inmediato una vez que nació su bebita? Sí, bueno, a los cinco días de nacida se lo realizaron. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, sí. Discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento y desarrollo, así como el fallecimiento, son algunos de los problemas que pueden presentar en su nacimiento un bebé. El tamiz previene seis enfermedades metabólicas, como es hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística y deficiencia de glucosa 6, fosfato deshidrogenasa. El tamiz auditivo neonatal es un procedimiento que también se le debe practicar, permite identificar pérdida de audición y, en su caso, realizar un tratamiento oportuno. Los problemas auditivos, a diferencia de los metabólicos, son un poquito más altos que un metabólico como tal. En este caso, las cuestiones como infecciones o enfermedades congénitas pueden propiciar que el recién nacido padezca de una afectación a nivel auditivo. En todos los casos, si los resultados de sus pruebas tienen indicadores de algún padecimiento, se deben realizar pruebas comprobatorias para definir un tratamiento oportuno. No realizarlo, el daño es irreversible. En las imágenes, Albertico Hernández y Aurelio Martínez. Para CET Noticias, David Portillo.